Una comisión accidental que es la encargada de hacerle seguimiento a 48 planes parciales de Medellín, evaluó en esta oportunidad el plan parcial El Noral, contemplado en el POT vigente como suelo de expansión para el desarrollo. Ese terreno, que se encuentra ubicado en la parte posterior de la Universidad Adventista y que limita con Aguas Frías, Laureles Campestre y Villa Laura en las comunas 16, 11 y 13 respectivamente, tienen a los habitantes de esa zona con el sin sabor del ¿Qué pasará? Nosotros le estamos preguntando a la comisión o al Consejo de Medellín que nos explique cuáles fueron las razones que dieron viabilidad a ese proyecto, porque no notamos que haya nuevos espacios públicos, que haya nueva dotación educativa, recreativa, deportiva, cultural y desconocemos totalmente la viabilidad técnica de ese proyecto. Desde Planeación Municipal se advierte que el plan parcial El Noral está aún en proceso de formulación y es por ello que los determinantes de qué es lo que debe construirse en esa zona no se ha emitido por parte de la dependencia. El plan parcial de El Noral se encuentra en este momento en proceso de formulación, no existe un acto administrativo, no existe un plan todavía, no existe un documento que podamos identificar como el referente para la formulación del plan. Esta situación preocupa aún más a los habitantes vecinos de la zona, pues no quieren que se repitan situaciones como la de Loma de los Bernal o Rodeo Alto, donde se construyó, pero hay pendientes de vías, equipamiento deportivo, médico o de seguridad. Hemos encontrado que la ubicación del terreno tiene tres accesos, uno por Belencito, en esa zona estaría entonces comprometido territorio de Carisma, que es propietario de más del 60% del bosque y de empresas públicas donde está el tanque de Belencito. Entendemos que ninguna de esas entidades dan autorización, no ven pertinente que por ahí se construya un acceso, no lo autorizan. Hasta hoy entendemos que los constructores no obtuvieron esos permisos. Si construyen por esa zona estarían construyendo viviendas trato 3 y 4, si lograran ingresar por la comuna 11, o sea por la 33 o la 35, ese territorio podrían desarrollarlo para viviendas trato 5 y 6. Pero si construyen por alta vista, por el ingreso de aguas frías, allá donde está la ladrillera, nos amenazan que construirían toda vivienda en interés social estrato 1 y 2. La gente le preocupa, los vecinos nos preocupa que una zona que tiene construcciones y vivienda estrato 5 y 6 sea afectada en su convivencia. El concejal Héctor Francisco Preciado indicó que la comisión sigue abierta, pues el tema va para largo. Se deben analizar entre otros qué quedará en la zona, cómo se intervendría por parte de la municipalidad y lo que más les preocupa, cómo llegarán las constructoras a desarrollar un plan parcial donde los vecinos no lo quieren, pero se muestra como necesario para la expansión de la ciudad. Con las respuestas de hoy quedo despreocupado, quedo preocupado por tres cosas. La primera por la desinformación de la comunidad, la segunda porque una vez más queda evidenciado que el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín con respecto a su territorio es manejado como de manera escondida o de manera oculta. No hay una debida socialización y una pedagogía con cada una de las organizaciones y líderes que afectan estos territorios. Y la tercera es la parte del desinterés de los constructores de también socializar y hablarlo y compartirlo con la comunidad de cómo va a ser ese desarrollo de ese plan parcial o de ese territorio.